¡Eres el Rey Chelo! ¡Antonio Ayala! ¡Ancachino! ¡Para todo el Perú! ¡Con traducciones musicales de Gia! ¡Llega el arma! ¡Aul Mejía! ¡Oye, qué tal linda! ¡No te sigo queriendo! ¡Reina de mi vena! ¡Que quiero a ti solita! ¡Venga el parquecito! ¡El lugar de nuestro encuentro! ¡Ay, quiero desearte el amor que siento por ti! ¡Muchachita linda! ¡Venga aquí el parquecito! ¡Ale decirte lo mucho que te amo! ¡Vamos allí! ¡elas 여러분! ¡Todra la suerte del mundo Antonio para ti! ¡Con esa chiquita bonita! ¡Muévante! 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 ¡Así! Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Pero en la vista Muchachita linda, no te sigo queriendo Reina de Medina, te quiero a ti solita Venga al parquecito, el lugar de nuestro encuentro Ahí quiero decirte el amor que siento por ti No importa la gente que comenta No importa la gente que requiere Tú y yo, nadie más sabe que nuestro amor Es amor prohibido No importa la gente que comenta No importa la gente que requiere Tú y yo, nadie más sabe que nuestro amor Es amor prohibido Allí están tus paisanos de Chusquillo Todo San Luis y Aulia Bailando, gozando, gozando, bailando La Asociación Cámara Popular De Libros Y aquí en la Baza de Lima ¡Wepa! ¡Wepa! Para mí, Maravilloso La consentida es por ti Unito de la marca ¡Wepa! Mariana, dice Mariano, Tingo Suárez Dale, que dale, dale, que dale Raúl Puyo Raúl Puyo Pásame el agua, pásame el agua Linda Rocas Montes Anda hoy linda Mamachita Rosadita Murimeña ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Jujuy!